Son las terceras jornadas que organizamos. La verdad es que es una alegría ver el variado grupo de personas que se ha apuntado, no solo porque de distintas edades, sino también de distintos sectores. Aquí veo personas que pertenecen a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que año tras año participan en estas jornadas, intentando formarse y estar a la altura que lo están. Y creo que en Lanzarote hay una muy buena coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todos los agentes que deben participar en este tema. Desde el Cabildo, por supuesto que sí, Orlando, nosotros reafirmar nuestro compromiso para seguir luchando contra esta lacra social. Cabildo tiene, además de estas iniciativas, un convenio que supongo renovaremos próximamente con el Gobierno de Canarias, precisamente para la lucha contra la violencia de género al que destinamos muchos, aunque seguramente insuficientes recursos, precisamente para esa lucha. Y bueno, lo que hay que mantener es la firmeza y la responsabilidad para mostrar la tolerancia cero para con este tipo de actitudes, ya no de un asesinato, obviamente, sino de las actitudes machistas a las que antes se refería el consejero y quizás la manera más práctica es el aislamiento social.